Me llamo Ángel Muñoz Rodríguez y soy policía municipal de la Policía Local de Móstoles. Aquí tenéis mi placa, ¿vale? Por si lo dudáis. Acabo de llegar de trabajar. Son las once y media de la noche. He entrado a las dos y diez a trabajar, como muchos compañeros. Y digo lo siguiente. Estoy enfadadísimo y sobre todo muy triste, con mucho miedo, muy decepcionado. Lo que me he encontrado yo en las calles da auténtica pena. A ver cómo os hago llegar lo siguiente a todos. Somos gilipollas, ¿vale? Somos gilipollas. Somos gilipollas. En las calles, los policías somos cuatro en comparación con la población. Somos cuatro, joder. Igual que los sanitarios en los hospitales son cuatro en comparación con la población. Y lo que necesitamos es el puto apoyo de la ciudadanía. ¿Y aquí qué pasa? Aquí nadie se entera. Me he encontrado a gente mayor, gente mayor, que yo he parado paseando, porque me dicen que su médico le ha recomendado que tienen que salir a pasear porque es bueno para las rodillas. Me parece cojonudo que sea bueno para sus rodillas, señor. Pero hay mucha gente mayor en sus casas que también tiene otra serie de dolencias y pasean por su pasillo. ¿Vale? Chavales jóvenes con litronas, porque dicen que como se puede salir a comprar, y salen a comprar litronas, y luego se las toman en la calle. O no, porque me he encontrado las dos cosas. O matrimonios mayores y no tan mayores, que salen con el perro a la calle, pero salen con el perro y les pides la documentación, y resulta que viven no una, ni dos, ni tres. A lo mejor viven a un kilómetro de donde están. A ver si nos enteramos, vamos a ver si nos enteramos, por favor, que se puede salir a la calle, y puedes salir a comprar, pero a comprar al supermercado o a la tienda más cercana, y lo más imprescindible, y te vuelves a casa. Que se puede salir a sacar al perro, pero dentro de tu recinto, en tu manzana, en el jardín de enfrente, y punto, o en el parque de enfrente, no en la otra punta del pueblo, con la excusa de darte un paseo. Que se puede salir a comprar a la farmacia, pero no a la farmacia de 20 calles más allá, sino a la farmacia más cercana. Que se puede salir a comprar, por ejemplo, tabaco, pero no al estanco de la otra punta, sino a tu estanco más cercano, y de vuelta a casa. Que es de eso de lo que se trata. De cuanto a menos gente circule por la calle, mejor. Por favor. Que nuestra labor, igual que la de los médicos, sobre todo la de los médicos, es muy importante. Pero es que somos poquísimos, coño, somos poquísimos en comparación con toda la ciudadanía. Y hay muchísimos, muchísimos, la gran mayoría, que estés haciendo caso. Pero hay otra panda de subnormales que no lo están haciendo. A ver si diciéndolo así lo entienden. Que son subnormales, por favor, que son subnormales. Y no porque no se lo hayan explicado. Y si no se lo han explicado, tienen hijos, o tienen familiares, o hay medios de comunicación. Y tiene que imperar el puto sentido común. Que si no, esto va a durar mucho. Hoy los compañeros, en el turno de tarde, lo estábamos viendo, y estábamos desesperados. Y lo estábamos diciendo y hablando entre nosotros. Esto va para largo, señores. Es que de verdad va para largo. Va a durar mucho. Porque lo que nos hemos encontrado hoy, en Móstoles, que en Móstoles son más de 200.000 habitantes, que es un ejemplo bastante gráfico de lo que puede suceder en el resto de España, es lamentable. Imaginaros si esto pasa en Móstoles, que puede estar sucediendo en otras ciudades del estilo, como Fonlabrada, Getafe, Leganés, Alcorcón, Madrid Capital, o ciudades como por ejemplo Barcelona, Tarragona, Gerona, Bilbao, Valencia, Sevilla. Si en grandes ciudades, o en pequeñas ciudades, me da igual, hacen todos lo que les sale de los mismísimos cojones, nos va a ir fatal. Va a morir mucha más gente. Que se están retirando respiradores. Respiradores de hospitales, por preferencia de edad. Porque no hay, porque no hay, porque no hay. Que los policías no damos abasto, porque no hay tanto material, para guantes de látex, ni para gel de alcohol, ni para mascarillas. Porque cada vez que salimos e intervenimos, tenemos que tirar ese par de guantes. Y yo esta tarde no sé los pares de guantes que he tenido que tirar ya. Porque la gente lo único que hace salir a la calle es hacer el gilipollas. Por favor, dejar de hacer el subnormal. A ver si así, diciéndolo de esta manera, os entra en la puta cabeza. Pero no solo a los jóvenes, no, porque yo pensaba que eran jóvenes. También a los mayores y a los de mediana edad. Y por favor, el perro, la farmacia, la alimentación, los estancos. Las cosas más básicas que nos han dicho y que todos sabemos y que las tenemos mil veces repetidas en los medios de comunicación lo más cerca posible y de vuelta a casa. No seamos estúpidos. Coño ya.